Un saludo muy cariñoso para todas nuestras playas de América y un saludo para mi amor. A mi playa nadie viene, estoy solo junto al mar, mi canón, mi guitarra y una red para pescar. Por las noches yo les canto a la brisa y al palmar, y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor, y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. Y en amor, en amigos míos. Por las noches yo les canto a la brisa y al palmar, Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor, y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. Y reunirme con mi amor, y reunirme con mi amor. Este fue el tema Playa Sola. Bueno pues amigos nuestros, nos tocó cerrar, en suerte nos tocó cerrar este evento, Pero queremos pedirles por favor no se vayan porque se siente re feo estar aquí solito. Esto es Miramar y esto se llama Ofelia Miramar Miramar. Yo ya me voy para mi pueblo que ya no esperas, La mujerisita que yo mas quiero se llama ofelia, Yo ya me voy para mi pueblo que ya no esperas, La mujerisita que yo mas quiero se llama Ofelia. Mujercita que yo más quiero se llama Ophelia Qué linda es, qué linda estrella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo Ophelia Qué linda es, qué linda estrella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo Ophelia Yo te explico que nunca, nunca me traicioné Por el cariño y por ese amor no me abandone Yo te explico que nunca, nunca me traicioné Por el cariño y por ese amor no me abandone Qué linda es, qué linda estrella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo Pelea, qué linda es, qué linda de ella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo Pelea Échale el chai Pelea, qué linda es, qué linda de ella Pelea, qué linda de ella Vámonos a comer arroz con pecado Pelea, qué linda de ella Pelea, qué linda de ella Mujerita que yo más quiero se llama Ophelia Que linda tiene toda su cara y su cuerpo Ophelia Que linda tiene toda su cara y su cuerpo Ophelia Mujerita que yo más quiero se llama Ophelia Mujerita que yo más quiero se llama Ophelia Ahora vamos como un loco Por tu amor Falsa mujer Loco Yo por ti estoy tan loco Mujerita que yo más quiero se llama Ophelia Pero ya eso acabo Mujerita que yo más quiero se llama Ophelia 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 ¡Vamos! ¡Je, je, 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 je! ¡Producciones Ituruvide! Dos arbolitos y recuerdo ser Amor mío, yo te pido Que me quieras y no me eches al olvido Tú bien sabes que te quiero Y por ti nada más te quiero Tú dirás que soy un tonto Yo te plato, que sí lo soy Tú bien sabes que te quiero Y no te amo, te amo ¡Uy! Los románticos de corazón, sí, sí, sí ¡Ay! ¿Dónde estás, amor? ¿Por qué te fuiste conmigo? ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará mi amor? Ya se marchó muy lejos Ya abandonó mi corazón ¿Dónde estarás? ¿Quién sabe? ¿Dónde estarás? Solo tengo el recuerdo De la mujer que yo adoré ¿Dónde estará? La mujer de mi vida La mujer de mi vida ¿Dónde estará? La dueña de mi alma La encontraré Eso sí Eso sí Eso sí De los burros Aunque me casen Pagando por el mundo ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué te fuiste conmigo? 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 La mujer de mi vida ¿Dónde estará La mujer de mi vida La mujer de mi vida ¿Dónde estará La dueña de mi alma La encontraré Me traer, eso sí se los juro Aunque me pasen bajando por el mundo Gracias por ver el video Sus amigos del Grupo Miramar, estamos contentos de estar aquí en estas tierras poblanas. No olvidamos que el Estado de Puebla fue los primeros que nos aceptaron con nuestra música allá cuando empezábamos en 1976 y eso nos lo llevamos en el corazón. Para mi hermano que está aquí, músico, pero músico. El amigo Memo, Memo, vamos a dejarlo en Memo, porque Guillermo está muy largo. A ver a quién me filmas, Memo. ¡Saludos Camaflaya! En esta noche, con cariño. Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente, por tu amor no se pierde, que tú dijiste tenerme una lágrima rodosa. Por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida, una lágrima y un recuerdo. Te por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella policía mujer. Y un recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida, y un recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida. Por tu amor dulce mujer Que tuviste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste energía Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Donde por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía tu mujer Fue en 1976 Parece que fue ayer Éramos unos escuincles en esa época Amigos nuestros Y esto lo que digo a continuación Lo digo con mucho orgullo Fuimos el primer grupo mexicano Que vendió más de 5 mil copias En menos de una hora Esto no lo hizo ni la Sonora Santanera 5 mil copias en menos de una hora Porque todas las compramos nosotros Para nuestro amigo Guillermo Ramos Con mucho cariño Que ahorita se va a tocar Con el bajo también Unas canciones aquí con Miramar Hasta Los Ángeles, California ¿Cuánto tristeza siento al ver? A cuantos niños desamparados Sin el calor de un hogar Por las calles abandonados Cuanta tristeza me da ver Que tienen hambre Que tienen hambre Que tienen frío No conocen la felicidad Siempre han vivido En el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres Que los engendraron? ¿Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres Que los engendraron? ¿Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado? Con mucho cariño Para toda esta gente bonita Que está con nosotros Ojalá que le están disfrutando Y se le esté pasando De lo más lindo A toda la familia Ramos Con cariño Por favor Escúchame Hay que ayudar a esos pobres niños No solamente Estándoles más ¿Dónde están? Si no están fiestas No les cariño ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres Que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres Que los engendraron? ¿Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado? ¿Quiénes son esos padres? Que los engendraron? ¿Por si acaso ya se olvidaron? Que los engendraron? ¿Quiénes son esos padres? Conflacidos amigos nuestros, gracias por sus aplausos Ok nuestro amigo Memo, un aplauso para él porque se va a dar las tres aquí en el bajo con Miramar Dice que él quiere tocarse la de aquel inmenso amor con el bajo Dice, ahora pues claro que sí, vamos a complacer a nuestro gran amigo Y las que quiera con cariño vamos a complacerlo, claro que sí Sus amigos del grupo Miramar Eso para todos ustedes con el amigo Memo en el bajo Esto se llama aquel inmenso amor Para Jesús Rivas allá en Virginia en los Estados Unidos, que la disfrute El aplauso para nuestro amigo Memo Aplaudan Neoyano, nos vuelve a invitar Para los paisanos allá en Los Ángeles, California, amén Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que me meto yo Dime que me meto yo Sácame de una duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpar Dime que te echo yo Sácame de una duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpar A la familia Velasco dice Dime que te echo yo Sácame de una duda Pues si muero de amor Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpar Dime que te echo yo Sácame de una duda Sácame de una duda Sácame de una duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpar Que ha sido por tu culpar Le doy un fuerte aplauso Un fuerte aplauso al amigo Memo Estar aquí no es fácil No es lo mismo estar al frente Que de frente Y se la rifó como los grandes El amigo Memo Quieres otra Memo Otra Dice Memo Me gustan las viejas del Miramar Las viejas melodías Ok Nos va a acompañar Memo Vamos a ofrecerles pobreza fatal Y es que no le gustó Que no le aplaudieron A ver si tocando esta melodía Ya le aplaude Ok Esto es para ustedes Se llama pobreza fatal Con el bajo del amigo Memo Y si no le aplaude No nos vuelve a invitar Claro que sí Con mucho cariño Pues para todos ustedes Ahí está Sin tu amor estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Y si tu me abandonaste Por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Porque es designio de Dios Y si tu ya no me quieres Porque pobre he sido yo ¡Si tu como vas costs you! ¿Si tu como vas a hacer es lo mejor lo lo que le pusiste? Y si es tu como vas a hacer es lo comprar Y si hay algo que falta Y ya no lo rzeczy Y quizás Tito Y Cuando Y Ya te fuiste de mi lado Y yo sufriendo un heredé Mis ojos muy lloran Por tu desprecio mujer Si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás tan pobre Que por siempre te amará Ya vieron que Memo se la rifa bien Y este por acá Que si fuera de Oaxaca con más ganas Pues amigos nuestros muchas gracias Memo Gracias Él quiere escuchar un aplauso Se la rifó como los grandes A ver fuerte el aplauso para mi amigo Memo Amigos nuestros para que bailen la disfruten Le saquen lumbre al piso La composición de nuestro amigo de Luis García Reséndiz En el teclado de Meritito Oaxaca Sí señor Amigos nuestros esto se llama La Puerquita Con esto nos vamos numerazo musical Producciones y Turbide Producciones y Turbide Un Blanco Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también un chicharrón, tu cogiste y mataste la puerca, no me diste ni un chicharrón, yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lechón, yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lechón. Y arriba San Marcos, aguas calientes. Muévelo, muévelo, negro, muévelo. Tu coquiste y mataste la puerca, no me diste ni un chicharrón, yo también, yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate doña Lola, yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate doña Lola. Amigos nuestros, esto es algo hermoso, el amor en su máxima dimensión, esto se llama dos almas. Y esos son sus amigos del grupo. Dos almas que en el mundo, me había unido Dios. dos almas que se amaron, eso éramos tú y yo, por la sangrante herida, de nuestro inmenso amor, Dios, yo también, yo también, yo también, yo también. Y un día, por el camino, que cruzaba nuestra salva, surgió una sombra de odio, que nos separó a los dos. Y desde aquel instante, mejor sería morir, ni cerca ni distante, podremos ya vivir. Por ti, estoy sufriendo, amor, mi amor, mi amor, mi amor. Y desde aquel instante, mejor sería morir, ni cerca ni distante, podremos ya vivir. Señoras y señores, damas y caballeros, este es el homenaje que le hace desde el fondo del alma, sus amigos del grupo Miramar, al ser más hermoso que hay sobre la tierra, esto se llama a mi madre. A ti, madre mía. Mucho cariño para nuestro amigo Memo y a toda la familia Ramos, a todos los amigos de Acatlán, claro que sí, con cariño. Recuerdo cuando era niña, y los tiempos que pasé, siempre al lado de mi madre, hasta que un día se fue. Recuerdo que me decía, hijito cuídate bien, me abrazaba y me besaba, me bendecía también. Hace 15 años que solo, en este mundo quedé, mi madre ya viejecita, al reino de Dios se fue. Ahora estoy solo, porque mi madre no está, quisiera con todo el alma, que volviera mi mamá. Y para todas las madres del mundo, todo el amor de un hijo, mamita. Recuerdo que me decía, hijito cuídate bien, me abrazaba y me besaba, me bendecía también. Hace 15 años que solo, en este mundo quedé, mi madre ya viejecita, al reino de Dios se fue. Ahora estoy solo, porque mi madre no está, quisiera con todo el alma, que volviera mi mamá. Ahí está, todo el sentimiento y la ternura, hecha canción. Los que aún tienen ese ser tan maravilloso, que Dios se los conserve por muchos, muchos años. Y los que no, que desde aquí llegue una plegaria, para que estén a un ladito de Dios nuestro Señor. Y desde allá, nos cubran con sus bendiciones. El homenaje de Miramar, para todas las mamitas lindas del Estado de Puebla. Muchas gracias. Vamos a ver si los caballeros le pueden aplaudir a las damas, a quienes están así bonitos. No sé, si no hubiera mujeres, no sé qué haríamos. Y amigos nuestros, los amigos, nunca nos decimos adiós. Nos decimos hasta la próxima con este tema. Nosotros nos vamos, pero les dejamos el corazón y el romanticismo del Grupo Miramar. Amigos nuestros, este es un temazo y con esto así cerramos nuestra actuación. Se llama Lágrimas Negras. Miramar, vámonos. Gracias a toda esta gente bonita, claro que sí. Y para nuestro ingeniero de audio. Aunque tú me hayas dejado en el abandono. Aunque tú, has muerto en todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con gusto y tono. En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Me lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tienes lágrimas negras, como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi chino, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi neta, aunque me cueste morir Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu pasilla Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tienes lágrimas negras, tienes lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi chino, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi neta, aunque me cueste morir Contigo me voy mi neta, aunque me cueste morir Muchísimas gracias, amigos nuestros Gracias a todos, felicidades Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi chino Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi chino Aunque me cueste morir